Para ti, como alguna vez lo hice con Sofía. ¿Y por qué si la querías tanto no luchaste por ella? Porque pensé que había dejado de quererme. Y así no tiene caso luchar por nadie. Sabes, a veces pienso que Sofía nunca fue para mí y que tuve que esperar todo este tiempo para encontrarte. ¡Gracias!